Muy buenos días nuevamente, quiero darles bienvenidas a este segmento de Gobierno Abierto del Ministerio de Economía y Finanzas y hoy les quiero conversar sobre otro tema que está siendo debatido en forma muy intensa en la Asamblea Nacional y es la solicitud de la Asociación de Usuarios de Zona Libre de Colón de una rebaja en los impuestos. Sí quiero resaltar varios temas. Primero, la Zona Libre de Colón, el año pasado, en el año 2014, tuvo utilidades, los usuarios tuvieron utilidades por 768 millones de balboas antes de impuestos. Si bien es cierto, eso es menos de lo que se habían ganado en años anteriores, en particular en el 2011-2012, sí fue más de lo que se ganaron en el 2013 por una suma de 40 millones de balboas. También es cierto que la actividad de Zona Libre ha bajado, sin embargo, una rebaja de impuestos se va a traducir directamente en una rebaja en la capacidad del Estado de hacerle frente a los múltiples problemas sociales que enfrenta nuestra sociedad como lo son salud, educación, justicia. Muchos de las instituciones que en estos días han estado pasando por la Comisión de Presupuestos solicitando mayor presupuesto. Entonces, el problema de Zona Libre no es un problema de impuestos, el problema de Zona Libre es un problema de un modelo de negocio que está afectado por una coyuntura económica en América del Sur, que han experimentado una baja en los precios de las materias primas. La rebaja en los impuestos a Zona Libre no va a resolver el problema que enfrenta dicha Zona Franca y lo que es más, lo que vamos a dejar es terminar con menos recursos financieros para hacerle frente a los múltiples problemas que enfrenta nuestra sociedad. Quiero invitarlos a que nos hagan sus comentarios a través del sitio web del Gobierno Abierto del Ministerio de Economía y Finanzas. que es ogovmefpty.org. Aquí lo tienen.